Música Bueno, en tema de lo que es los vecinos, creo que la relación sigue, seguimos en contacto con el que fue uno de los que nos ayudó a tratar de visibilizar el conflicto, fue un galpón cultural que inventemos, cerremos, que es de un compañero que sigue la relación y con los vecinos cambió bastante porque entendieron que no es lo mismo, digamos, que el patrón nunca, no le importó lo de adentro, menos le va a importar lo de afuera. Nosotros con pocas cosas cambiamos un poco, digamos, lo que es la contaminación, todas esas pequeñas cosas en sentido que eran, pero en hacerlas, que no tapar un reler, era el capricho de ellos, dejarlo así, seguir la producción, y bueno, hoy nosotros estamos más en esos detalles que ayudan a los vecinos, digamos. El mayor problema de la cooperativa es lo económico, digamos. Cuesta mucho un día de producción de la planta y vos necesitás para que sea más eficaz y que no gastes ni tanto energía, luz, gas, los insumos como solvente, tratar de completar, digamos, trabajar de corrido. Entonces vos para hacer, agrupar esa cantidad de semillas, demoramos tanto, pero cuando se produce estamos igual como antes. Muele entre 300 y 500 toneladas día, que es un volumen importante. Entonces, de prender la caldera, es todo muy complejo, te cuesta mucho porque los proveedores de semillas o tanto todo lo que sea grasa, tornillo, si no pagás anticipado, no te dan nada. Por la mala fama que te tuvo el anterior dueño, que dejó un tendal de deuda impresionante. Entonces, cambiar esa imagen sería, digamos, el mayor objetivo de la cooperativa. Digamos, no, nosotros somos trabajadores, no somos patrones, tenemos otro pensamiento, no es en cagar como todos los patrones, sino en defender la fuente de laburo y hacer bien las cosas. Digamos, ese sería un objetivo de la cooperativa, creo yo. Posicionar una marca en las góndolas del supermercado, porque yo creo que podemos competir con marcas importantes. Pero bueno, eso también sería una meta de tratar de posicionar nuestra marca y llegar a los vecinos con un buen precio y una buena calidad, que es lo más importante. Lo que vivimos con el movimiento, que vas a golpear puertas, que vas a golpear, no hay respuesta de nada. Así que es algo que no sé cómo se va a resolver y espero que se vaya lo antes posible para poder ver qué cambio puede haber. Cambio para mejor, no es este cambio que, digamos, con el que ellos ganaron el gobierno, el cambio para bien, pero en realidad no. No hay otra salida, o buscás otro trabajo o das la lucha, y bueno, nosotros vivimos la lucha, lo que no es fácil, porque atravesás varios, todo tipo de inconvenientes, de que primero es juzgado, de que fue una inspección, y llega un momento que te va bombardeando, pero bueno, por suerte tuvimos, con todos los compañeros, toda la fuerza, digamos, las convicciones de que se podía, que lo teníamos que lograr, y bueno, acá estamos. No pasamos. No pasamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.